Vamos a irnos en materia de cultura, porque tenemos buenas noticias. Tenemos buenas noticias, exactamente, para que vos puedas disfrutar con tu familia, con tus amigos, o solo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo soy la persona que va sola al cine, me encanta el cine. Está muy bien, como debe ser. Bueno, bienvenida Mariana Bravo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Del Centro Cultural Provincial de Santa Fe, ¿verdad? Así es. Bueno, contanos de qué se trata esta nueva opción que tenemos para ver cine en el Centro Cultural. Una nueva o vieja opción. Una nueva o vieja opción. Pero este año es nuevo, ¿verdad? Este año es nuevo, claro. Exactamente, empezamos así como con la programación del Centro Cultural ahora en febrero, con un ciclo de cine de verano, para quienes quieran ir al cine o al teatro usarlo como cine, como dijeron, con familia, con amigos. Es los miércoles, así que es un plan de día de semana, quien quiera ir al cine después a un barcito. Es una alternativa que está los miércoles a las 9 de la noche, de entrada libre y gratuita, en donde hay diferentes propuestas. Fundamental remarcar, entrada libre y gratuita. Exactamente, una propuesta gratuita dentro de la semana, donde se puede, bueno, uno disfrutar en Santa Fe, al fresquito del Centro Cultural, se hace calor afuera adentro, ver una peli. Son pelis interesantes y diferentes entre sí. Empezamos con Violeta Cefalos Cielos, que es sobre la vida de Violeta Parra, que es sobre un libro del hijo. Está dirigida por Andrés Gould, es una película muy interesante. Después tenemos Elefante Blanco, donde actúa Darín, bueno, otra temática. Después Cuestión de Principios, el siguiente miércoles El Niño de Barro y el, bueno, ya pasamos al otro, a marzo, el 12 de marzo tenemos Cómplices del Silencio. O sea que como la gente cinéfila que quiera ir al cine, puede ir los cinco miércoles, o si quieren ver alguna película especial, pueden ver alguna de ellas, alguno de estos miércoles. ¿Este miércoles mañana con cuál arrancamos? Violeta Cefalos Cielos. Con Violeta Cefalos Cielos. Los tienen que ir a disfrutar del Centro Cultural Provincial, que es hermoso. ¿Cuánto hace que está el ciclo, Marlina? Mira, el año pasado también se hizo, este año se hace, y un poco la idea, digamos, de la programación del Centro Cultural tiene que ver con que más allá de que es una institución emblemática que alberga a la orquesta sinfónica, alberga al ballet de danza provincial y demás, también que tenga el patrimonio cultural, pero que también sea una reformulación de la cultura en cuanto al sentido amplio, también de innovación, que albergue nuevas propuestas o inquietudes o visiones de lo que es la cultura, el arte. Entonces, también este año, más allá de los talleres que hay, por ejemplo, hay otros talleres artísticos, como fotografía artesanal, como taller de voz, por ejemplo, a partir del cuerpo, con técnicas que aquí en Santa Fe no se han trabajado, taller de clown, y también empezamos diferentes ciclos y festivales del año pasado, nuevos, digamos, como por ejemplo el festival de clown que es nacional y con espectáculos internacionales, que era algo que no había acá en Santa Fe, inclusive a nivel nacional es un festival de clown importante. Así que bueno, un poco la programación del Centro Cultural tiene que ver con eso, con empezar a que tenga la mayor cantidad de inquietudes posibles de toda la gente, tanto las que se venían manifestando como las que se generan y las que nos proponen y que podemos intentar organizar o escuchar y que haya espacio para ello. Para aquellos que nos están mirando y que no son de Santa Fe, que supongo que los santafesinos en su mayoría, si no casi todos, conocen el Centro Cultural, conocen dónde está, Calle Junín, en la cuadra del 2400, aquellos que nos miran desde otros lugares, Paraná, Nelson, Esperanza, Recreo, y que tengan la posibilidad de venir no solo al ciclo de cine, sino conocer al Centro Cultural como sala misma, se van a llevar realmente una sorpresa muy linda desde el punto de vista de la apariencia que tiene el Centro Cultural, porque es una sala realmente imponente, imponente. Así que un ejercicio totalmente saludable, empezar con este ciclo de cine y seguir con toda la propuesta que tenga el Centro Cultural Provincial, que se llama Paco Udondo. Claro, sí, señor. Muchas gracias por estar acá, Malena. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes por difundir la actividad. Y miércoles tras miércoles vamos a estar, o martes tras martes, para que la gente tenga un día ahí de anticipación, vamos a estar comentando las películas que se van a estar proyectando. ¿Te parece? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias.